Skate Maña, en la casa, GGGG, Churro One, Mexa Mafia, Dakari Smoke Shop, Chihuacalacas Los dientes podridos, las encías sangrantes, ojos amarillos, movimientos errantes Muertos caminantes, abundan calles de México, estupefacientes, creando zombies, lento tétrico Asintomático, el mal que les contagio, todo vale verga, de repente sin presagio Nada de plagio natural, mente original, por todo el bajío, terminal a terminal Muerte cerebral, por el gras en el artefacto, solamente GGGG, hasta Karideja, estupefacto Hipso facto, la esencia, cumple la enmienda, Pascuaro, Michoacán, 2 de noviembre, esta es mi ofrenda Estoy rompiendo la maceta y expandiendo mi raíz, voy viviendo maravillas dentro de este gran país Empezamos Xochimilco, hoy en Pascuaro feliz, le caímos a Dakari para fumar el hachís Con los gramos, armo el churro a Satanás, quemo las patas, se arma un caos en la ciudad Con el Ricardo aquí en la ranfla, somos equipo de choque como el Atlético Maya Siempre dejando la huella por donde quiera que vaya, con el vicio de volver a casa casi hecho cenizas Con el olor de las flores que mi cuerpo aromatizan, el tabaco se empazuchil, también humo de María De los dioses mexicanos y de mi tierra querida Explotan los parlantes por este ritmo sonoro, burlando a los azules por la riviera y mi domo En la banqueta de sangre en breve lo distorsiono, flores de zempasuchil, tierra santo humo de porro Sombras doblan siete esquinas hacia el muelle sin retorno, oscuro mi contorno, más ojeras en mis ojos Velas encendidas, piratas buscando el todo, en un portal eterno descarboxilando oro Estando en el pantano fumo pasto de Takari, exhalando tricomas, mis viajes de pluma y lápiz Una pipa de Pyrex ponen llamas este hachis, el producto nocivo no es apto pa' gente frágil Te trucha por las calles donde abundan calaveras, todos van a la espera, verás como no quisieras Cansado de la gente y de su puta hipocresía, todo pasa por algo y esto fue por culpa mía Más cerca de la agonía, lejos de felicidad, por dentro mi ser guardando 21 gramos de maldad Su puta mediocridad, que nunca los deja ver, al filo del precipicio por desquicio al parecer Quiero desaparecer, acabar quemé en la hoguera, sé que tengo lo que ocupo más no lo que yo quisiera Drogas se han dividido a pandillas y familiares, aunque quieras huir a esa mierda o en tus lugares Conozco de la calle como pa' contarles todo, caminando entre la mierda mis tenis manché de lodo Sigo sobreviviendo, no me pregunten cómo, acá nadie te la cuenta, tienes que aprenderlo solo Antaños arrabales que en sus calles deambulé, casi siempre intoxicado por sustancias que probé No fui lo que mamá quería, creo que en eso le fallé, caminando de su mano en qué momento la solté La muerte no perdona, se ha llevado unos cuantos, otro jomea al panteón, entre rezos y cantos Hay tantos que han pagado el precio de una vida recia, 2 de noviembre tu familia te festeja La ley de calle que recorre mis venas, de los compas están muertos, no da pena, de ahí vengo yo Padrecita, perdón por lo que soy Padrecita, perdón por lo que soy